Música 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 Hey, bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack Y estamos de vuelta Con Flex Raptor y Esparta en el escondito ¡Boooooo! ¡Hola! Música Bueno, ya sabéis como va Simplemente hay uno que pilla que es el que le toque La, la Esto está al revés Que le ha tocado Que le ha tocado Que le ha hecho Claro, a alguien le va a tocar una roja Solo va a haber una roja A los demás verde, entonces a los que nos toque la verde Nos tenemos que esconder y el que nos toque la roja Nos tiene que encontrar y matar Ale, ¿quién empieza pillando? Verde No, voy yo Verde 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 Uy Tengo dos, tengo dos verdes Creo que te va a tocar La 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 Se ve rojo, que pedo Tengo dos ¡Ale! ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡Tenemos 30 segundos para construir! ¡Vamos, Mike! ¡Corre, Mike! ¡Corre! ¿Raptor, tú has escondido algo de lo que he dicho? No ¿Qué has dicho? ¡Ya, ya, ya! ¡Eres zombie! ¡Dilo tú! ¡Dilo tú! ¡Dilo tú! ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡No! ¡Bueno, a la! ¡Cuenta! ¡Tienes que contar! ¿Hasta cuánto? ¿10? ¿30? ¡10, 30! ¡Uno! ¡A ver aquí, aquí, aquí! ¡Hasta cuánto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hasta cuánto cuenta! ¡De WALL! ¡Ya me subo en buen sitio porque este mapa me lo he revisado! ¡Vamos! ¡De una cara! ¡No has escudo! ¡Yo también quiero uno! ¡En el cofre! ¡Ya mi escudo! ¡Al cobre del cofre! ¡Demonios! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Te puedes meter en eso! ¡Có! 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 ¡No, no, no! ¡No cabe! ¡Que no cabe ese corto! ¡Suntarse, sentarse! ¡Chavales! ¡Que falta está muy corto! ¡Pero entra, idiota! ¡Olejate! 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 ¡Que me saco! ¡Que me saco! ¿Cómo que te saco? ¡No te saco! ¡No caemos tres en este barrio! ¡Ah! ¡Que es para dos! ¡Es para dos! ¡No caemos tres en este barrio! ¡Fuera de aquí! ¡Yo me escondo aquí! ¡Camuflate con el agua! ¡Camuflate con el agua! ¡Vale! ¡No hay agua! ¡Toma! 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 ¡Esto! ¡Oh no! ¡Hagástate! ¡Hagástate! ¡Hola Flex! ¿Dónde estás? Me desaparecí porque soy genial ¿Dónde estás? ¡Adiós Raptor eh! ¡Fue un placer! ¡Nos vemos! ¡Uy! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Por aquí! ¡Huye! ¡Huye! ¡Flex! ¡Flex! ¡Se murió! ¡Flex no quería vencírtelo! ¡Pero perdí mi escudo! ¿Qué? ¡Mira lo que encontré! ¡Encontré dos piscinas! ¡Una patina para mí! ¡Ah! ¡Flex! ¡Precina! ¡Chame con un fred esta! ¡No! ¡Vale idea! ¡Tapa! ¡Cubre! ¡Déjame! ¡Quita! ¡Tápame! 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 ¡No puedo! ¡Así! 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 ¡Cats quieto! ¡No! ¡Pero abajo! ¡Ahí no! ¡Hidiot! ¡Pero ¡Tápame! ¡Tápame! ¡No! ah Hola hijo mío qué pasa hijo tuyo qué Bueno flex la próxima vez me cubres bien Se supone que te camuflas en el agua Como yo, como yo, mirar como oculto Esto se llama escudo Si no se temiese el cabolo Vale a ver a quién le toca ahora A quién le toca ahora A ver así Vale a que le toque la restompilla Y yo Verde Uy La toca otra vez Por qué otra vez Pillas otra vez Venga Cuenta Cuenta diviértete contando 1 2 4 Pero Que no te camuflas Cuenta 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 No vale que mires 1 No 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 No, si no están escondidos están aquí totalmente ¡CORRE! ¡QUÉ! ¡MÉTETE! 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 ¡Déjame entrar! ¡UH! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Pero no lo abras! ¡No vas al cofre, idiota! ¡Me lo abras! ¿Qué haces? ¿Y el otro nos ve o el otro no nos ve? El otro no nos puede ver, desde fuera no se nos ve ¡Me camuflo, me camuflo! ¡Hola, raptor! ¡Eh, calla, calla, calla! No, ahí no estamos Ahí no estamos, no, no estamos ahí ¡Se me cae yo en el spa! Vale, ya la cogí Es que yo en el spa Ahí tampoco, ahí tampoco Ahí tampoco, ahí tampoco Frío, frío, frío Uy, 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 te calientas Te enfrias, te enfrias ¡Nadie me calientas! ¡Nadie me calientas! ¿Dónde están? Este botón ¿Para qué sirve? ¡Eh! ¡IDIOTA! ¡IDIOTA! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás sabiendo? ¡Calienta! ¡Hola! ¿Qué estoy abriendo? ¿Qué estoy abriendo? Mira, a ver Espérate, espérate Ahora te digo que estás abriendo Se perdió el botón ¿Qué haces? ¿Estás a lo mejor abriendo el cofre? ¿Puede ser? ¡Flex debe abrirlo! ¿Y se ve por fuera? ¡Que nos pilla! ¡Que nos pilla! ¡Abandonar el barco! ¡Abandonarlo! ¡Abandonarlo! ¡No! 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 ¡Flex está detrás! ¡Flex se ha quedado detrás del cofre! ¡Tú eres un vendedor! ¿Por qué abres el maldito cofre asqueroso? ¡Aaaaaaah! ¡No! 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 ¡Flex! ¡Flex! ¡Voy a ir a por ti! ¡No voy a descansar hasta para reventarte! ¡Focus! ¿Dónde está? Estaba aquí escondido ¡Vayamos así escondidos de esta forma! A ver, estaba aquí, estaba aquí ¡Huélelo, huélelo! ¿Dónde está? ¿Que te crees? ¿Será un perro? ¿Que puedo alfatearlo? ¡Espera, espera, espera! ¡Flex de toda la vida! ¡Se camufla con el agua! ¿Ves como si eras un perro? ¡Sí, sí! ¡Quita, quita, quita, quita! El inútil seguro que se ha mostrado... ¡Ah! ¿Qué? ¡Hombre! ¡No hay una vuelta y está! ¡Tranquilamente! ¡Han tanto enturoso! 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 ¡Venga voy yo! ¡Han tanto enturoso! ¡A tu casa! ¡NOOOOOOOOOO! ¡Yo quería que venga a ser raptor! ¡Pero me lo mereces! ¡Cuento eh! ¡Cuento, cuento! ¡Tener cuidado porque yo soy el mejor encontrando gente! ¡Eh! ¡Está viendo, esté viendo! ¡3, 2, 1, voy! ¡Eh, eh! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡Vale, vale, vale! ¡1, 2, 3! ¡No veo nada! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¡No! ¡Estamos, estamos! ¡Están, están, están! ¿Dónde se habrán metido estos muchachotes? ¿Dónde están? ¡No me han visto! ¡Eh! 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 ¿Que no? ¿Que he visto a Raptor Haces Invisible? ¡Que no vale! ¡Que dices! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! ¡No estaréis! ¡Hombre! 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 ¡Adiós partita! Flex también estaba ahí ¡Qué pasa si hay ahí al botón? ¡Nada! ¡Ah! ¡Bloques de tierra! ¡Oh! ¡Que increíble! ¡Para un buen váter! ¡Un buen váter! ¡Qué gran cosa! ¡Yo pensé! ¡Yo he visto a Raptor desaparecer aquí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Chocolate gratis! ¡Chocolate gratis! ¡Qué leches! ¡Ah! ¡Este ha tocado! ¡Ací estás ahí! ¡No! 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 ¡Que leches! Bueno Te atrapé, Raptor, todo ha salido justo como lo planeaba Exacto No, es trampa, no me habías visto La última, la última Que le toque, pilla Verde Me toca, me toca Vete primero Vete primero Aquí no hay más Tío, ¿qué haces? Vuestra vida Se ha tocado, Raptor, tía Se te quiero morir Se te quiero morir Se te quiero morir Raptor, cuenta, ¿qué es la última? Ya tengo los huevos cuadrados de tanto estar buscando Será de eso Mira, casualmente yo los tengo redonditos Así Es de no usarlos Cuenta, pesao Cuento uno ¿A dónde vamos? Por aquí Mike, aquí, aquí, al otro lado, sígueme, sígueme Por la montaña, por la montaña Es el final del mapa, que aquí no se puede estar Que dejes de hacer preguntas y me sigas Que no he preguntado nada Que te calles y me sigas, he dicho Mira, 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 aquí Mira, mira, aquí, mira, aquí Tienes que robarles la ropa Mira, mira, mira No se lo diga No hay que robarles la ropa Raptor, ¿has escuchado algo? ¿Os irás pensando en mis huevos? Eh, en los huevos Ah, vale, vale Efectivamente, a la roda, a la roda, a la roda Yo también estaría pensando en tus huevos Ya lo sé, ya lo sé No, pero se nos ve mucho Que no, que nos ve perfecto, deja de preguntar Vamos por aquí, vamos por aquí Mira, 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 mira Voy a buscar ya Voy a buscar ya, estoy buscando Vete a buscar, vete a buscar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido para allá, para al frente, para al frente, baja ¿Qué? Tengo un plan, tengo un plan Tengo un plan, tengo un plan Mira, vamos a ponernos aquí Aquí, completamente camuflados No se nos nota, no se nos nota Pero quita en medio, quita en medio Claro, claro, claro Cúbreme, como una de tus perras francesas No, cúbrete tú Cúbreme tú No, cúbrete tú No, no me quedan barrios Por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde está? No los veo Estamos completísimamente... ¿Pero qué haces ahí, Flex? Entra, desgraciado ¡Dale la vuelta y entra aquí! ¡Esta es la perra segura! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el Monciraptor? No, mire, yo me estoy aquí ¡No, Flex! ¡Esta es la perra segura! ¡Aaah! Quédate, quédate quieto Completamente inmóvil No digas que somos estatuas ¡Eeeeh! No le hagas caso Está jugando al despiste Todo el mundo sabe que los ve Los raptores sólo ven el movimiento ¿Qué dices? ¡Eso son los tiros sobre los raptors! ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Dame, chicos, yo con mis poderes de creeper mamadísimo lo voy a revistar! ¿Eeeeh? ¡¿Qué?! ¡¿Cómo lo canta?! ¡Una o menos! Que, que, que somos estatuas Que no lo de gereza ¡Claro, claro! Si se puede, de hecho hay una seguridad Por aquí raptor Dime qué tienes más brings por nuestro hecho no no donde estás velociraptor osea que tu mirada se basa en el movimiento tu vista se basa en el no no que asco no te vuelvo a invitar pues bueno chicos me ha gustado mucho este vídeo si es así que hay más escondites con los compas pues dale like, suscríbete ya quiero llegar a toda prisa quiero llegar a toda prisa quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow 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 Música Música